MISIONES Muy buenas noches hermanos y amigos, bienvenidos a nuestra segunda noche de conferencia misionera, Misiones, el retorno del Rey. En esta oportunidad hablaremos sobre el continente asiático. Tenemos a nuestro corresponsal Carlos Marín que está en Nepal, Kathmandú. Adelante Carlos. Así es Damaris, aquí vemos como la ciudad de Kathmandú en Nepal fue destrozada por el terremoto del 25 de abril de este año. Más de 8000 personas murieron y muchas de ellas fueron a la condenación eterna porque no conocían de Cristo. A continuación vamos a ver un informe acerca de cómo es la realidad del continente asiático. Asia es el continente más extenso y poblado del planeta que con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados supone el 8.65% del total de la superficie terrestre y el 29.45% de las tierras emergidas. Y con sus 4.000 millones de habitantes, el 60% de la población humana, el continente asiático está conformado por 49 naciones. Asia ha sido la cuna del judaísmo y el cristianismo, pero también el continente ha generado religiones completamente anticristianas, como el islamismo y el hinduismo. Arabia Saudita, donde se encuentran dos de las tres ciudades santas de los musulmanes, e India, donde se encuentran los lugares santos de hindúes y budistas, recibe millones de peregrinos de todo el mundo cada año. En Asia hay 200 millones de cristianos, 790 millones de hindúes, 400 millones de budistas y más de mil millones de musulmanes, de las 49 naciones asiáticas. 38 son consideradas restringidas al evangelio. En estas naciones de riesgo, la predicación del evangelio o la sola posesión de una biblia puede ocasionar la prisión o la muerte. En estos países, más del 80% de la persecución religiosa afecta directamente a la comunidad cristiana. En Asia hay solo un misionero por cada un millón de habitantes. Cada día, más de 400 personas son asesinadas debido a su fidelidad a Cristo. La mayoría de ellos tiene la posibilidad de liberarse de la ejecución, negando su fe en un acto público. Pero aún así no lo hacen. Asia ha generado muchos millones de mártires cristianos hasta el día de hoy. Corea del Norte y Arabia Saudita van al frente de los países del mundo en cuanto a la persecución de cristianos. Lamentablemente, a pesar de que Asia es el continente menos evangelizado del mundo, en la actualidad, solo el 0.01% de los esfuerzos de la Iglesia Mundial tiene que ver con la evangelización de este continente. El continente asiático es uno de los desafíos más grandes y más violentos que la Iglesia Mundial tiene por delante. Oremos por ese continente y seamos parte de la extensión de la obra de Dios en Asia. Bueno hermanos y amigos, esto ha sido el informe de esta noche. Recuerden asistir el día de mañana a nuestra conferencia misionera. Ahora seguimos con nuestra conferencia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Basta, ¿verdad? Gracias por ver el video.